Por seguridad vivir a otro lado No, son unos mentirosos Eso que te dicen de seguridad Por eso no quiero escucharlos más Nosotros vivimos muy bien en la Argentina No vengan y dicen, no, pero que se vive mal en la Argentina Puede ser que en algún momento En Rosario tuvimos problemas, buenos fenómenos Entendemos a Di María Ahora que también no me diga que hay inseguridad en la Argentina Porque también a él lo robaron en Portugal Y hablando de traiciones Me acaban de decir hace un rato Que el muñeco que ya a esta altura Si hace eso con Enzo Pérez De estudiantes a River Y esto que le voy a contar Más que el muñeco es Chucky, eh, el muñeco maldito A ver, igual ya hizo la... Entre una vez, sí Bueno, me dicen Que se comunicaron con el representante De Pelegrino Y que si no lo habilitan esta semana Se lo quiere llevar a River El muñeco maldito A Pelegrino El de Independiente Correcto Los clubes un poquito El chico, mirá, te voy a contar un poquito más Si tienen ganas, viste ¿Querés que te cuente un poco más, Pelegrino? Ya no lo hicieron con Elías Gómez Y con el otro chico El único club, el Milan Dijo que tenían que devolverlo De una semana más de plazo Hasta la juega, me parece Sí, sí Hasta la juega Pero en el medio de la negociación Le preguntaban al chico Y yo quiero jugar, decía Yo quiero jugar Viste, cuando no decía Me quedo Bueno Como dijo Lo Mónaco Pero si levanta el pulgar ahora la mamá de Silva Ella juega para Independiente Sí Ahora Sí, sí Ahora yo les digo algo Yo no sé si es de la dirigencia de River Porque Porque la dirigencia de River actúa por Por orden de Gallardo Sí, sí Bueno, pero hay que tener respeto Porque si Gallardo no tiene respeto por Independiente Porque por ahí Este Él es técnico Y quiere lo mejor para su River El técnico va a querer todo Acá lo que tienen que decir Bueno, mirá Vamos por acá o por allá Son los dirigentes De River o de cualquier club Para que está trabajando en Independiente No se lo podemos soplar Digo Un poquito de respeto por alguna institución Ya no lo tuvieron con Elías Gómez No tienen respeto, Gustavo No tienen respeto A ver Desde el punto de vista de que Es una locura Osorio juega en Defensa y Justicia contra Vélez Como en su momento Criticamos también a Boca Por ir a buscar a Diego Martínez Para los bobos que escriben en las redes